Muy buenas a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal Vamos con labios favoritos de labios Creo que ha sido de los más difíciles de hacer en cuanto a favoritos Pensaba escoger uno nude, o sea, gama de nude, corales, rojo, gama alta, gama baja De verdad, me estaba volviendo loca, no estaba contenta con las elecciones realizadas Finalmente he cogido los que me han gustado y he dejado en el tintero un montón Pero esto es lo que es Así que voy a ir sacando, conforme a labiales que me han gustado mucho Y casi todos son muy buenos de precio Vale, de Hymn, solamente probé este, pero me gustó Este es el pinup de Hymn, es el 06 pinup y es un rojo clásico El rojo no anaranjado, pero casi muy bonito Me gustó Descubrí hace poco los Made Me Metallic de SDIC Y me quedé con este, que es el Metallic Rose 1168 por el color Porque los demás colores no me convencían, pero en realidad todos me parecieron muy bonitos Es un color, es un labial, perdón, fijo Con una ligera, 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 ligerísima transferencia Principalmente en la mucosa Un acabado metalizado Que podría considerarse como mate, pero como es metalizado pues no es mate Y sobre todo me llama la atención, o me llama la atención por lo confortable que me ha parecido No tira del labio, no me parece que reseque en absoluto No tengo la sensación de llevar un labial fijo Para nada Y me ha parecido un poco sorprendente No se habla mucho de ellos, cosa que no acabo de entender Porque ya os digo, me ha parecido que está muy bien En cuanto a este tono, creo que solamente falla en una cosa Es en la pigmentación Que hay que darle varias pasadas para que quede fijo O sea, perdón, opaco Así que eso es lo único Bueno, este es un básico que ya he repuesto como unas 500 veces Es el 05 Creme Brulee de los Butter Gloss Creme Brulee, sí De los Butter Gloss Creme Brulee de los Butter Gloss De NYX Esto es un gloss con un poquito de pigmentación cremosa Que yo utilizo, puede ser solo Pero que principalmente utilizo encima de un labial Pues porque le da volumen, le aporta hidratación y le aporta brillo Así que lo utilizo muchísimo, muchísimo, muchísimo Vale, este lo vi recomendado en purpura porpita Es de la marca Goss Es el 86 Kits Tengo las manos completamente manchadas de toda la swatcha que estoy haciendo Este es un color labio que a mi hija le encanta Como podréis observar Porque es un color labio subido perfecto No es un color fijo, ni es mate, ni nada Es una barra de labio normal Pero con una duración muy buena No se sube por las comensuras del labio No da problema Me ha encantado Es súper cremoso, muy pigmentado Y para esas veces que no te apetece en absoluto Llevar un labial fijo Pero quieres ir con el labial maquillado Con el labio maquillado Este es un tono perfecto Bueno, vamos con Jordana Jordana ha sido una marca de la que he adquirido un montón de cosas este año Pero principalmente labiales Los labiales Sweet Cream Matte de Jordana Me parecen una pasada Vale, es verdad El único problema que le saco es que son muy secos Son labiales muy secos en el labio Y mucha gente no los tolera Pero la gama de color que tiene es impresionante Tienen todo el rango de nude, de rojo Es impresionante A un precio de creo que son 4 euros Este es uno de mis tonos favoritísimos Del que no he encontrado el sustituto aún Y es el 07 Tiramisu Es el típico tono rosa amarronado Que tanto se ha llevado Tipo Lolita Kat Von D y tal Pero es que me resultó tan favorecedor Y oye, es un color potente Eso de nude, nude, nude Es un color potente que marca mucho el labio Pero se pueden hacer virguerías con él Porque podemos hacer un poco fuera de la línea Para entendernos, agrandar el labio Y apenas así se percibe Es un tono que recomiendo muchísimo Compré 3 y 3 se convirtieron en mis favoritos El tiramisú, el rose macaron y el creme brûlée también De Jordana Son 3 colores que intento sustituir Por mejores marcas que no me den esas Se quedan en el labio Pero me da mucho coraje Porque en cuanto al color me parecen divinos Me gustan muchísimo y los tengo que recomendar Porque cumplen muchos de los requisitos Para escoger un labial Por supuesto no podían faltar los de Sephora Los lip stain de Sephora me han parecido labiales muy chulos Siempre tengo un montón de su gama de color Es cierto que dentro de la gama de color tan amplia que tienen Hay algunas deficiencias que a mí me gustaría que cubrieran Sacaron una gama de nude Pero difícilmente muchos de ellos son favorecedores En todos los tipos de piel No son muy aceptables O aceptados, perdón Porque tienen ese punto grisáceo Que no a todo el mundo le gusta Pero los clásicos prácticamente en toda la gama Es muy bonita Todos los morados, los rojos, tal He escogido este porque me parece precioso Es el 03 de Sephora Es como un Dragon Girl o algo parecido De Nars Dentro de lo que es fijo, sin transferencia, mate y tal Me parece que son bastante confortables Y bajo mi punto de vista se pueden llevar muy bien Y si tienes algún problema Pues te pones un puntito encima de algún tipo de gloss o tal Que te pueda aportar ese confort, esa hidratación Que tanto añoras Pero por lo demás me parece divino Y lo recomiendo todo Todo, todo, todo No tengo aquí y me da mucha pena Los de Jeffree Star Pero son otros que me gustaría recomendaros mucho Porque me han parecido muy chulos Muy chulos, muy chulos Y encontré Nada más que persiguiendo el morbillo De encontrar De ver que los de Wet n Wild Los Liquid Casuit Habían copiado el envase Pues encontré estos Que tengo uno o dos por ahí Pero no los he cogido Los Liquid Casuit de Wet n Wild Y me parecieron increíbles Porque también eran mega confortables en el labio Y apenas si se percibía que eran colores fijos Y eran muy baratos Los perfiladores pues no me voy a liar mucho Os voy a enseñar tres Uno es de Essence Y es un color transparente Que utilizo precisamente cuando a lo mejor La persona tiene líneas de expresión en el labio Y utiliza un labial de este tipo Bueno pues en vez de utilizar otra cosa Por todo alrededor del labio Utilizo una prebase O esta especie de cera Que crea como una pantalla Entre el labio y las líneas de expresión Y evita que el labial suba Por capilaridad Por las líneas de expresión Así que bueno me gusta muchísimo Y siempre tengo una cosa de estas por ahí Es lo mismo que en otro de gama alta Lo mismo Y en cuanto a perfiladores Pues hay dos que han hecho mis delicias Uno es de Essence también De los Lip Liner Es un perfilador normal Es el número 05 Softberry Lo he utilizado solo hasta la saciedad Creo que este es el tercer lápiz que gasto Para perfilar y crear volumen Es único Como única labial es muy bonito Y vuelve a ser un rosa amarronado De los que se llevan ahora Son muy muy estilosos Y muy bonito Y luego este de aquí Es de la marca City Color Este es el Dusty Rose Es un rosa muy clásico Muy bonito He dicho muy bonito ya 50.000 veces Pero bueno Es que eso sí Son muy bonitos Muy pigmentado Muy fácil de utilizar en el labio Luego queda fijo No es un fijo Pero queda muy fijo Y sobre todo me ha parecido Muy muy chulo el color De buen tamaño Y muy buen precio Así que bueno En realidad casi todos los perfiladores De City Color Los recomiendo Igual que los de Goss Que también están muy bien Son buen tamaño Y buen precio Tienen una gama de color Bastante bonita Y cubren mucho el espectro De los rosas Rosa palo Rosa marronado Todo ese tipo de colores Los tienen muy cubiertos Y son muy bonitos Porque son colores complicados Por supuesto Luego tiene fucsia Rojos y tal Que también podéis encontrar En estas marcas O sea que Pero bueno Yo os enseño esto Porque me parece un rosa muy lindo Que favorece a mucha gente Y que a mi me encanta utilizar Solo O como base de algún gloss O algo así Porque el color en sí No me gusta perderlo Es muy lindo Y nada más chicas Esto ha sido en cuanto al labio Ya os digo que en cuanto al labio Pues no estoy muy satisfecha Con el vídeo Ni con la selección Porque de verdad que Yo soy muy cambiante He utilizado muchísimo este año Y bueno Ha sido difícil elegir algunos Pero bueno Algunos os he mostrado Así que espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un besito Llaman a la puerta Sí, llaman a la puerta Dime ¿Lo pasa? Sí, sí Ya está Valentino está todavía Con los videojuegos Pues dile que se lo voy a decir A su madre cuando venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!